Hola que tal amigos, hoy aprenderemos a reducir el número de polígonos y arreglar las texturas que se ven mal en Hallup Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro mapa Una vez nos haya abierto, seleccionamos el mapa, le damos clic derecho, convert to, edit poly Le damos acá en polígon, en mi caso yo ya tengo seleccionado la textura, pero para seleccionarla lo que tienen que hacer es bajar Darle acá, escriben, dependiendo del número de materiales, escriben el número 2 Y le dan select ID para seleccionar lo que son los polígonos Pero como podemos ver, seleccionamos, fue la del mapa, entonces le damos el número 1, le damos select ID Y como ven, se nos ha seleccionado Una vez hecho esto, vamos a irnos a los modificadores y vamos a buscar la herramienta que se llama Optimize Le damos en ella, como podemos ver el número de polígonos ha disminuido bastante Lo dejamos tal cual Y ahora lo que vamos a hacer es darle otra vez en modificadores y vamos a bajar a WMAP Acá vamos a irnos a Box Vamos a bajar y acá le vamos a poner 2000 Le vamos a poner acá 2000 Y bien Vamos a ponerle acá 600 No, entonces le vamos a poner 2000 también Ahora con ALT y la rueda del mouse oprimida Vamos a mirar nuestro mapa Partes que se vean mal Bien Bien Bien, al parecer no Tenemos partes que se vean mal del mapa Para verificarlo le vamos a dar acá en Quick Render Ahora vamos a movernos esta parte Le damos Key Render Para mirar la textura aplicada Bien Como podemos ver Hemos arreglado nuestro mapa Y le hemos reducido el número de polígonos Ahora le damos acá Y le damos File Save Listo amigos Esto ha sido todo por este tutorial Espero me hayan entendido Gracias por ver este video Y hasta la próxima